El ministro de Educación, Roberto Fulcar, reiteró que el retorno gradual a las clases presenciales dependerá del comportamiento de la curva de contagios de la pandemia del COVID-19. Yarylis Calcaño nos acompaña en directo y nos cuenta que el director ejecutivo de EDUCA proyecta que para febrero del año próximo pudiera iniciarse un piloto en las provincias con menos incidencia de esta enfermedad. Yarylis, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, así es. El ministro de Educación fue enfático en señalar que nadie está en condiciones de ponerle fecha al retorno a la normalidad tras indicar que esa decisión está supeditada al comportamiento de la pandemia y a las recomendaciones del órgano rector en materia de salud. Que nuestro plan contempla en el momento oportuno, obviamente, un retorno gradual a la normalidad. Pero nadie está en condiciones de ponerle tiempo a eso en el día de hoy porque eso no depende de una opinión, de una consideración, ni tampoco de un deseo. Si fuera por el deseo, todos los dominicanos... Su posición es compartida por el secretario general de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, quien sostuvo además que el país deberá encaminarse a un modelo híbrido de enseñanza. Eso podría implementar, sí, sí, se va a implementar. Yo creo que por suerte la pandemia, la evolución ya es a mejor, es a mejor. Las vacunas parece ser que van a estar disponibles en muy pocas fechas. Es la mejor noticia posible, mire usted. Y entonces esos efectos, digamos, de la mejoría de la pandemia y de las vacunas van a suponer que progresivamente los chicos van a volver al colegio. Por su lado, el director ejecutivo de Educa insistió en su propuesta de comenzar un plan piloto en las demarcaciones del país que registren un bajo porcentaje de contagios a partir del próximo año. Tal vez sí es importante hacerlo a partir del mes de febrero. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que siempre sopesar los riesgos. Y hoy para los sectores más vulnerables, aquellos hogares donde hay menos recursos, el hogar no es el lugar más seguro que puedan tener. Recientemente, el ministro de Educación asumió la presidencia pro-témpore del Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y este miércoles encabezó un panel relativo a la experiencia dominicana hacia un nuevo modelo de la educación. Es toda la información. De esta manera, retorno contigo.